¿Sabías que? ¿Sabías que en San Antonio de Escazú no hay uno, sino dos monumentos al bollero y la bollera? Uno es un hermoso mural y el otro es una escultura, ¿sabías? 25 de noviembre de 2020 15º aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad